Quiero que a estos dos se los lleven para interrogatorio. Si alguien les pregunta algo, ustedes les dicen que son del MIR. O algo así. ¿Y para qué los quieres vivos? Bueno, creo que nos sirven más vivos si es que queremos quedarnos con el negocio. Espera, ¿por qué los están llevando así? ¿Para dónde los están llevando? Yo creo que va a ser mejor que se vayan. No hagas más preguntas, ¿quieres? Todo va a estar bien. No te vuelvas a acercar a mí, ¿me escuchaste? No te vas a escapar tan fácilmente. ¿Manu?